Perdón, Débora. Yo tengo acá una comunicación de Jimena, tu hija. Bueno, yo tengo buena relación con ella. He cruzado varios diálogos, varias charlas. No puedo ignorarla, porque un periodista debe escuchar todas las campanas. ¿Y qué dice Jimena? Dice, sacala del aire, por favor. Basta. Te lo pido como hija. Por favor, Luis, sacala del aire. Le quiero decir a Jimena que yo no tomo decisiones, acá simplemente informe, soy un periodista más. Por favor, Luis, sacala del aire. Tiene 80 años, hace 40 años que sufrimos esta exposición. No suma para nosotros, solo nos destroza el alma. A nosotros nos rompe, nos rompió más la exposición que el abandono. Estas son las cosas que nos han dañado. Solo eso. Voy a hacer lo siguiente. Como periodista y que entiendo lo que es el medio y entiendo lo que es la información. Porque ayer fui a ver... Network. Network, que es justamente el manejo de los medios y el manejo de los programas y de la televisión con respecto a lo que uno ofrece. Jimena, te quiero decir una cosa, nosotros no contamos esta historia, la reproducimos simplemente. La historia la escribieron los protagonistas. Contar la historia, sobre todo cuando una de las protagonistas y una de las víctimas lo está contando con todo el dolor, el desgarro espiritual que ella siente, que a lo mejor quiere evacuar a partir de lo que recibe como receptora de un montón de mierdas que le han cargado el alma también. Y que viene surcando y trotando toda una vida de dolores, de postergaciones, de humillaciones, de vergüenzas y de angustias. Simplemente lo que contamos no somos nosotros, es una de las protagonistas. Por eso, no sé si estará siendo bien o mal. Yo, mientras ustedes o no continúan con esto, yo me quiero retirar. Porque no quiero quedar en deuda con Jimena. Así que nos dejo y volveré un ratito. No, no, no. Luis, vení, vení. No te vayas, Luis, dale. No, no quiero participar. No quiero participar porque yo la voy a seguir llamando, Jimena. Sí. ¿Entendés? Y yo quiero que me atienda.